¿Qué tal mi familia de cocinólogas y de cocinólogos? Oye, ¿alguna vez has pensado que sería buena idea tener una binoteca en tu cocina pero no encuentras la forma de integrarla en el proyecto de cocina? Hoy te voy a enseñar una fórmula muy fácil para que tengas 4 electrodomésticos en un pequeño espacio. ¿Qué tal? Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y lo que quería enseñarte era esta combinación de 4 electrodomésticos en cristal blanco. Comenzamos con un horno en 45 cm de balay. Ya sabéis, compacto, con un espacio reducido pero suficiente prácticamente para casi todo el mundo en el día a día. En la parte superior, un microondas también en cristal blanco que se integra perfectamente con estas puertas en blanco brillo. Ahora llego a la parte superior porque antes te recomiendo que si te gusta el café, si sois cafeteros y cafeteras, una cafetera como este modelo de Siemens creo que te puede solucionar la vida. Quiero que sepas que muele el café en directo y tiene un tarro para la leche y también te puedes hacer infusiones. Y la última pieza en 45 cm también de integración es esta vinoteca de Lieber. Y como puedes ver, tiene ausencia total de tiradores. Y es que parece que no hay manera de abrirla, ¿verdad? Se abre con pulsador. Tocamos en la parte superior, el cristal, como puedes ver, abate un poco y a partir de ahí ya podemos abrir la puerta, seleccionar la botella de vino que más nos gusta, recogerla y volver a cerrar. En este espacio tan reducido hemos conseguido instalar 4 electrodomésticos. Espero que hayas recogido muchas ideas en este vídeo. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!